Buenas a todos, otra vez con uno de estos videos sin guión en donde estoy improvisando. La razón de por qué estoy haciendo este video ahora es porque les quería hablar del Dumentio 100k. Pues bien, actualmente ya no le veo sentido a seguir con la campaña. ¿Por qué? Oh, es que Dumentio está muy enojado, está muy triste porque no están avanzando los suscriptores como él quiere. En realidad no, en realidad estoy muy feliz con lo que lograron, con las cosas que hicieron por mí, fue algo muy... La verdad hicieron más de lo que esperaba y de hecho pues sí creció mi canal y es más, incluso más que mi canal creció mi Patreon, lo cual me sorprendió. Entonces, ¿por qué estoy terminando con la campaña? Mi canal ha sido demonetizado, o sea, literalmente ya no tengo monetización, ya no puedo ganar dinero con los videos. Y estarán pensando que, oh no, no, los haters que marcaron tus videos lograron quitarte la monetización. Y la respuesta es que no, no es eso. YouTube me respondió, no fue por eso el motivo. En realidad fue por una estupidez que pues es de YouTube, enteramente de YouTube. Están yendo al azar de canal en canal y buscando excusas para demonetizar canales. Le ha pasado incluso a canales grandes. Pero bueno, voy a ir al punto. Demonetizaron mi canal que porque tengo, ¿qué? Contenido reutilizado, ¿no? Estado de la cuenta, no cumple con los requisitos para la monetización. Bla, 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 con el programa de partners de YouTube. Motivos por los que tu canal no puede participar en el programa de monetización. Contenido reutilizado. En la mayoría de los casos no puedes subir al contenido de otro usuario. O sea, ¿qué mierda es esto? Yo no subo el contenido de otro usuario, yo subo mi contenido. Pero bueno, yo estuve investigando qué carajos es esto. Esto supuestamente le está pasando a los canales que pues simplemente usan copyright, ¿verdad? O sea, pueden ser videos, pueden ser música, pueden ser imágenes. Y ya, los están demonetizando con la excusa de, oh, es que estás usando contenido de otra persona. O sea, no, es una estupidez, obviamente. Y bueno, ¿cuántos strikes tenía yo? Tenía cero strikes. No tenía strikes de copyright, no tenía strikes de lineamientos de la comunidad. Estaba totalmente limpia mi cuenta y aún así vinieron y me dijeron, ¿sabes qué? Jódete, decidimos que ya no te queremos dar monetización, ¿no? Por nuestros cojones. La empresa que, no sé, Toy Animation, Sony, Biz Media, lo que sea, puede estar de acuerdo. Puede no estarte demandando. Puede estar permitiéndote usar parte de su contenido como fair use. Pues no nos importa, igual te vamos a quitar la monetización. ¿Qué mierda, no? Así de pendejo es. Es como, ay, ni siquiera te dicen qué videos, ¿no? Ni siquiera te dicen así como de, ah, es por estos videos. Es por estos videos por lo que decidimos quitarte la monetización. Básicamente llegan, te dicen, eres un criminal, eres un ratero, cometiste un crimen. No te vamos a decir cuál, pero aquí está tu cargo, ¿no? Aquí está tu castigo. Entonces, sí, es completamente una locura, es una mierda. Y pues, bueno, estábamos advertidos, ¿no? Muchas personas lo han dicho, es, no hay que fiarse de YouTube. YouTube es así, es una empresa déspota. Es este, no cumple su parte del trato. Ellos lucran con las pendejadas que tú haces, pero ellos no te quieren dar tu parte, ¿no? El caso es que, sí, lamentablemente no me van a dar mi dinero que yo, que yo junté. O sea, mi dinero que hice honradamente. Así que sí, es simplemente como, mira, aquí está tu dinero, ¿no? Esto es lo que hiciste en el mes, no te lo vamos a dar. Así de descarados. Te muestran el dinero en AdSense y te dicen, no te lo vamos a dar. Este es el dinero que hiciste, no te lo vamos a dar, nos lo estamos robando. Qué mierda. Entonces, sí, es una cagada. O sea, no me estaban dando mucho dinero, igual. Me estaban dando, bueno, no les voy a dar detalles de cuánto me estaban dando, pero no era mucho dinero. Igualmente, sí, es una cagada. Realmente, estoy buscando otra forma de, pues, para reponer ese ingreso, ¿no? Porque realmente, sí, es una mierda que te digan, ah, vas a empezar a ganar menos dinero que antes, ¿no? Es, obviamente, uno tiene cuentas que pagar y uno cuenta con cierto dinero y tal, ¿no? Es una mierda que, de un día para otro, terminando el mes, finalizando el mes, te digan, ah, sí, este ingreso que tú tenías, bueno, ya no te lo vamos a dar porque cojones, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que ya no le veo sentido a seguirlo con lo de Dumentio 100K. La verdad, lo lamento mucho, pero realmente ya no tiene mucho sentido. Igual me quitaron la monetización. Entonces, ¿cómo está la cosa, no? Significa que cancelé todo lo que había prometido, ¿no? Lo que dije, bueno, lo que dije que iba a prometerles y llegaba a la meta. No, o sea, realmente ustedes no tienen la culpa, no tienen la culpa de nada de esto. Es algo que YouTube se les salió de los cojones. Así que intentaré, intentaré como que ver una alternativa, ¿no? Es como, bueno, ya no me interesan los suscriptores porque literalmente los videos ya no me generan una mierda. Entonces, va a ser una cosa más de que, dependiendo de mi disposición, ¿no? Dependiendo de qué tanto esté ganando en Patreon o, sí, qué tanto crezca mi canal. ¿Quién sabe, no? Puedo cumplir algunas cosas de lo que dije que iba a prometerles. Porque realmente sí quiero hacer algunas de esas cosas. Realmente yo nunca esperé llegar a la meta. Realmente no, o sea, realmente lo hice. Lo de la campaña era realmente para evitar que tumbaran mi canal. Misión cumplida. No lo hicieron, no pudieron. Y era para, bueno, hacerlo crecer, aunque sea un poquito, al menos unos mil suscriptores. Y sí, funcionó. Entonces, por ese lado la campaña cumplió su cometido. Realmente nunca esperé llegar a los cien mil suscriptores, al menos no tan pronto. Entonces, está bien. O sea, por ese lado no hay problema. De todos modos voy a tratar de, a ver, de buscar una forma de compensar a las personas que especialmente hicieron videos o ilustraciones muy laboradas. Porque, pues sí, realmente no sé con qué cumplirles, ¿no? Pero estaré pensando, a lo mejor, no sé, un hangout, fiesta en que estemos todos ahí. No sé, algo así, ¿no? No, podría también preguntárselo a mis patrones, ¿no? ¿Qué les gustaría, no? Para esa gente, o qué podríamos hacer. Pero bueno, el caso es este. No más Zumentio 100k, porque realmente ya no tiene sentido. Muchas gracias a los que participaron. Muchas gracias a los que me ayudaron. O sea, me ayudaron y sí, realmente sí lo lograron. Pero bueno, pasó otra cosa, otro inconveniente que nadie lo vio venir. Y realmente que sí, es muy injusto y que no tiene sentido. Pues sí, realmente hay gente que va a decir que YouTube no tiene obligación de darnos dinero, ¿no? YouTube no tiene obligación de darles dinero. A lo que yo respondo que, pues sí, realmente no tiene obligación de darte partner si ellos quieren. Lo que yo sí le respondería a esa gente es que, oye, bueno, estás haciendo un contrato. Estás haciendo un trato, ¿no? YouTube está lucrando con tu contenido. Está haciendo dinero con tu contenido. Si no te van a prometer monetización, pues que no te la den desde un principio. Pero que no te hagan esto de, oye, ¿sabes qué? Quieres hacer un trato, quieres hacer un negocio con nosotros y que luego te manden al carajo. Así como así, bueno, eso ya es negligencia y la verdad no se puede defender. Es algo que no, de verdad no debería defender la gente. Sé que YouTube, o sea, no, digamos, no es un empleo, no es algo estable. Pero realmente es algo que sí es muy criticable. Es algo muy criticable. Incluso mierda, si no fueran una megacorporación, si no fueran Google, algo tan poderoso, hasta podría ser demandable. Pero bueno, así es la vida. Las megacorporaciones hacen lo que se les dé la gana. Sí, o sea, es capitalismo, ¿no? Bienvenido. Entonces, en fin. Realmente con esto que pasó ya no tengo motivación para subir videos diario. Realmente porque si hubiera videos diarios era por eso, porque AdSense, ¿no? Pero realmente ya da lo mismo. Entonces voy a estar subiendo videos de, digamos, dos, tres, cada dos o tres días. También me, bueno, me da lástima por el video de One Piece que no me va a remunerar, no me va a dar una mierda. Y tampoco los gameplays me van a dar una mierda. En realidad los gameplays eran una parte muy importante de mi AdSense. Pero bueno. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Estos gameplays y mi video de Skypiea los voy a posponer para el siguiente mes. Para quizá finales del siguiente mes. Los que se hagan Patroners en estos últimos días del mes van a poder tener accesos a tres gameplays y a ese video de One Piece iniciando el otro mes. Como en un cinco, un seis, ¿no? Un cinco o seis del próximo mes. Entonces ellos van a tener ese adelanto. Los que no, pues no. Van a esperar hasta el final del otro mes. ¿Por qué estoy posponiéndolo? Porque todavía puedo apelarlo, ¿no? Voy a hablar con YouTube. Voy a enviarles una carta. Voy a decir, ¿qué pasó? Esto no es justo. Bla, bla, bla. Ausivos de mierda, etcétera. A ver, ¿qué me dicen, no? Puede que me lo devuelvan. Algunos les pasó, algunos se los devolvieron. Otros les pasó y no se los devolvieron. Entonces es algo de suerte. Depende de qué empleado te atienda. Depende de qué tanto tarden en tal y así, ¿no? Entonces voy a contactarme con ellos. Si me devuelven la monetización, pues de puta madre, ¿no? Ya libero esos videos y me va a dar remonetización, etcétera. Me va a dar el dinero que realmente me merezco, coño. O sea, me esforcé. Entonces, eso, básicamente. Si ya de plano no me la devuelven, porque puede pasar. Me responden y me sacan el dedo en medio. Me dicen, vete el carajo o lo que sea. Pues bueno, ni modo. Ya espero. Ya libero esos videos resignado, ¿no? De, bueno, no me van a dar remonetización. Aquí tienen los gameplays y lo de One Piece, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que voy a hacer. Espero que me devuelvan la remonetización. Si no, ni modo. No es el fin del mundo. O sea, voy a seguir haciendo videos. No diariamente, pero voy a seguir haciendo videos porque me gusta hacerlos. Entonces, ¿qué coño podría decirlo, no? Pues sí, eso, yo creo que ya les dije todo lo que les tenía que decir. Es una pena, es una lástima, cosas que pasan, en fin. Si pueden apoyarme, pues, se pueden hacer patroners. Que la verdad es el mejor momento para hacerse patroner. Porque si viene la reseña de One Piece, la van a tener por adelantado. Van a tener, ahora que no voy a estar subiendo videos diarios, pues, se van a acumular muchos más videos. Entonces, van a tener muchos más videos adelantados. Entonces, si es un perfecto, si hay un perfecto momento para volverse patroner, es ahora. Lo voy a agradecer mucho. Si quieren darme comisiones para reseñas, también, de puta madre. O sea, lo agradezco. Y sería eso, ¿no? O sea, espero que me puedan ayudar por ese lado. Mientras, pues, voy a seguir buscando también otra fuente de ingresos para reponer lo que me han quitado. Eso sería todo. De nuevo, muchas gracias por todo, ¿no? Digo, realmente aprecio las ilustraciones, los videos, etcétera, etcétera. Y sí, ya me quedé sin que decir. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.